Hola matemáticos espero que se encuentren muy bien este vídeo es para anunciarles quiénes fueron los ganadores de la rifa para los que no se enteraron este mes de noviembre organizó una rifa entre los miembros del canal para participar lo que tenían que hacer era unirse a alguno de los dos niveles de membresía del canal y de entre todos los miembros iban a salir dos ganadores uno de méxico y uno de algún otro país si de hecho aquí tengo los nombres de los miembros que no son de méxico son de otros países y ahorita podría sacar justamente el papelito y sabrán quién es el ganador y les voy a enseñar los premios primero les voy a enseñar qué es lo que se va a llevar la persona que no sea de méxico se va a llevar cuatro libros que son estos el primero es un acercamiento a los fundamentos del cálculo el segundo es el de álgebra superior el tercero es el de álgebra lineal de felipe saldívar y por último recibió esta donación de el mismo suscriptor que me donó un libro de geometría ahorita van a ver cuál es me donó este que es el de desigualdades de las olimpiadas de matemáticas entonces la persona que vaya a ganar que sea del extranjero que no sea de méxico se va a llevar estos cuatro libros yo me voy a encargar de que le lleguen hasta su casa y lo único que tienen que hacer después de este vídeo es contactar contactarme para que pues veamos lo del envío nosotros estos van a ser los premios para la persona que no sea de méxico para el ganador de méxico va a haber dos libros uno es el de matemáticas significadas de conamar y el otro es esta donación que es este libro de geometría este ciertamente es un libro que ya está usado un poquito usado están muy buenas condiciones pero si está usado una donación de un suscriptor el mismo que me donó el de desigualdades de las olimpiadas y le agradezco muchísimo por la donación estos dos premios se van a quedar aquí en méxico igualmente yo me encargo del envío y pues bueno vamos a pasar a decidir quiénes son los ganadores una disculpa alejandro al parecer la parte donde mencionaba que habías ganado en el vídeo desapareció y pues me quedé sin esa toma lo siento mucho pero bueno felicidades por haber ganado y ahora sí pasamos a la parte más divertida del vídeo que es la rifa del premio para fuera de méxico aquí puse los nombres de los miembros que no son de méxico todo todos vamos a abrir esta cosa y sacamos uno de los papelitos y lo tenemos entonces vemos que es de chile felicidades eduardo este te vas a llevar estos cuatro libros completamente gratis yo voy a pagar el envío y todo y pues estoy muy contento de que puedan tener estos libros porque la verdad sé que es muy complicado para ustedes luego conseguir libros muchos tienen ganas de por ejemplo los colegios de las olimpiadas y pues nunca no nos pueden comprar porque los envíos están carísimos entonces pues bueno entonces este fue el ganador de el premio para fuera de méxico así que eduardo por favor comunícate conmigo lo mismo que dije comunícate al número de whatsapp que está en la página de facebook y pues muchísimas gracias a todos por participar les agradezco muchísimo el entusiasmo que se hayan unido bastante se unieron bastantes miembros al canal y pues lo valoro muchísimo pues nuevamente muchísimas gracias a todos por participar aquí están los libros que se van a ir a chile estoy muy feliz espero que este el ganador también esté muy contento va a ser su premio su regalo de navidad de hecho la dinámica se llamaba la rifa navideña en el canal porque calculo más o menos que los libros van a estar llegando por esas fechas tal vez entonces pues bueno muchísimas gracias a todos por participar estén al tanto de haber que otras dinámicas llegó a hacer en el canal todos por favor estén muy pendientes de la pestaña de comunidad de lo que estoy publicando y en la pestaña de comunidad siempre hago los anuncios y siempre estoy preguntando cosas y diciendo cosas y pues ahí se pueden enterar entonces si eres nuevo ve a la pestaña de comunidad y pues ponte a leer todas las publicaciones para que veas que tantas cosas se han hecho y que también estés al pendiente de las nuevas cosas que vendrán bueno les deseo a todos de una vez feliz navidad adelantada muchísimas gracias por el apoyo que me dieron todo este año la verdad que fue un año bastante bonito este muchísimo trabajo muchísimos cambios en el canal este pues bueno nos espera un nuevo año juntos muchas gracias matemáticos hasta luego un saludo y